¡Suscríbete! ¿Qué es ese perro? Desde que mordió al niño Si te estás dando cuenta Si se acerca un niño encima de los niños Se quiere desbalancear Pero es que esos tipos de animales son muy peligrosos No los deben de traer en playa ¡Suscríbete! 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 ...esos perros son muy salvajes ...esos perros son muy tremendos ...- ...